Para Cáncer Remix, Don Pablo, uno es el Danny Dash, Avia King, Vinjo, Andy X, el Derek. Si nos dan copyright, dos man en el en vivo, nos vemos para la próxima. Si no, estamos aquí. Yo he reaccionado a ese. Yo creo que yo he reaccionado a él, espérate. Es el Danny Dash, yo he reaccionado a un tema de él, espérate. A ver si yo me doy fumando droga. Déjame ver. Pon el tema ahora. Sí, yo he reaccionado a él, a ese tema, un gero. Que él tenía una vaina de caballo. Las stories todas afuera del calentón, porque el manto ya te digo. Josh. Nanta problema en la calle, si tú me tiras no falles, que los menores te estallen y tú te vas a quedar. Me tiran todas sus hierbas, no te muestran los detalles, 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 no te muestran los detalles. No te muestran los detalles, no te muestran los detalles. Yo soy el cantante y por siempre cantaré, el enemigo en los radares localizándote. Tú no eres ni enemigo, pa' eso tengo estándares. Tu puta es una mal portada y la castigo dándole. Tu puta es una mal portada y la castigo dándole. Tú supiste, si tú tienes tu puta, encóndela, 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 encóndela. Con el calico, me siento que esto ya no andes. La folla con la red de 30 se ve pronunciando, será bajada. Todo lo tenemos. Secuestran al pobre más indefenso, mío. Mira, esta guapa. Hola, cuárez, porque cuando yo te salga, tu pierna pones. la cuna en la cintura pa' que te quedes feliz. ¿Cómo va a ser el chéretro? Tu cuarenta en el castillo tiene el bitch pa' acabar con este bobo infeliz. Ustedes le siguen pidiendo... Lo mataron. Lo mataron. Que descansen pa' el rubio que estaba en el video. Cuarenta en el castillo tiene el bitch pa' acabar con este bobo infeliz. Ustedes le siguen pidiendo que mi vida se quede... Diablo. Lo mataron, loco. ¿Tú crees que ellos pusieron a él la que aguanta la respiración o que pusieron un muñeco que sabe cómo es? Aguantar la respiración. Son malos esos tigres, loco. Digo, aguantando la respiración. Panamá tiene buena música, Tiny. Tiene buena música. Tiene igual, Tiene igual, tiene igual... Bravo. Blog. Tiene igual. No me gusta que pusieron al mío aguantar respiración, loco, eso es un falombo, loco. Yablo, ese tipo tiene que tener pulmón de hierro. A mí lo que me gusta de la música panameña, loco, es que ellos te cantan la vaina más bonita, con los beats más heavy, y te están hablando que te van a secuestrar, te van a matar, te van a violar tu familia, te van a enterrar y nunca te van a encontrar, pero te lo cantas tan bonito que tú te mueves al beat. Azul Marino es más tranqui, así que te vas a sentir raro después de escuchar la pura trap duro. Claro, vamos para allá, Tiny, para allá, vamos. Panamá, Panamá. Mira, esta de verdad va a reggae. ¿Qué es eso? 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 Sí, hasta los años 80, todavía estaban haciendo un poquito de atrás. Money, wait. Se ha dormido la comida. Jajaja. De los exotos que vivan y sean felices. Sienten que están volando por el polvo en sus narices. Pero el cielo gris eso desciende y aterricen. No, él está diciendo el tema que él me recomendó a Reacción Urbana L30. Él no está hablando de esto, él está hablando del tema que él me recomendó. Duérmete niño, duérmete ya. O si no el cuco te comerá. Párate, para que ustedes vean lo bacano que soy yo. Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a poner esta cámara aquí, ¿verdad? Miren, miren. Voy a hacer un truco de magia. Esto, esto no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie esto. Ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Para que lo vean durmiendo al loco. Envíenme una galaxia y despiertenme. No estamos en TikTok. El diablo me la lleve de la cámara. No estamos en TikTok. Mírenlo ahí. Si me envían una galaxia, despierta. Que no se duerma, que tiene que cantar el evento World.2. Pero mira como te se tigre, compay. Si me envían una galaxia, despierta. Yo ustedes saben. Loco, pero no estamos en TikTok. No van a mandar ninguna galaxia. Gracias. Un truco de magia, nada más para usted. Casi tan certificado. Sí. Oye, menorcito, no me estés dando contraria. Si no matamos, son acciones necesarias. Vaya. Pero su falta es pa' mi rabia. No estamos en TikTok y tomamos represaria. Represaria. Lo que tomarías. Bueno, pero ese no fue el que se encuentran en el video. Por eso me pone. Apareció. Por después de cuál. Déjame ponerlo más chiquito. Este. Ponerlo como en una esquina. Ahí está bien, ¿verdad? Mírenlo ahí. Ay, el ñiñi. Lo voy a poner más chiquito. Lo voy a poner aquí, en esta esquina. Güey. A quedarme. Sí. 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 Fue aquí al garete, una vereta, se suma, suma y no se resta, donde la rompan son trenes en la carota, sin guerra avisada se está explotando más gente, una balancera muere el kilo corredera, me vi en una terripa, los cómics ética, mi sepultura fue aquí, una lugar a las herras y una plebada con las cuadras enteras, tratan problemas en las calles y tú me tiras, no falles que los menores te estallen y tú te vas a quedar, me culo a todas sus llanes y no vivo, remontamos, te matamos y hasta tú mismo ya está a celebrar, con, por, choice, Dime, Hasta tú mismo ya vuelves a celebrar, joder, Ese tipo está violento, loco, Él está reaccionando, pero más cómodo a su propia manera, él todavía está ahí, él todavía está ahí, mi gente, Yo te tengo en la serie, Adamos certeros con los fierros en la tenis y los rocitos de tiguro, Me gusta ese flow, ese flow fresco, Adamos certeros con los fierros en la tenis y los rocitos de tiguro, Si ustedes son puros delfines, salgo con la tici y ninguno, No se creen que son tiburón, pero son puros dol, delfines, No me gustó la parte cuando él dice Su cama, su shorty La conoce Para ustedes, ¿Cuál fue el más duro? ¿Cuál fue el que rompió más? ¿Cuál fue el más duro? Dígame, dígame Para mí, me gustó Pilar el primer No el primero, primero Me gustó, ajá, me gustó Danny Dash Me gustó cuando entró este animal Que rompió pilas Cuando ese tipo entró Yo sentí la presión Y me gustó el pana del final El del final, este también Carbon Fiverr Music Ok Ok ¿Qué es eso?